de la ciudad de Medellín y el Curiosidad y hasta miedo causó entre los habitantes de Medellín y el sur del Valle de Aburrá, un extraño ruido que se escuchó en la noche de este lunes en el cielo de la capital antioqueña. Muchos lo asociaron con un cielo moto, como los sonidos que se han escuchado en Argentina, España, México. Otros lo asociaron hasta con el fin del mundo. Este fuerte estruendo que se sintió por varios minutos en el cielo del sur del Valle de Aburrá, luego de las lluvias de lunes en la noche, generó pánico en muchas personas. Algunos otros más conocedores aseguraron que se trató de un cielo moto. Pero, ¿qué es un cielo moto? Cualquier perturbación de alta intensidad en la atmósfera, en nuestra atmósfera, son muy parecidos a los terremotos en cuando uno habla del fenómeno mismo, porque son perturbaciones acústicas que se transmiten a lo largo de un medio. Aunque hay quienes afirman que los cielo moto pueden ser perceptibles en tiempos de pandemia y restricciones, pues hay menos carros y contaminación auditiva, se debe más a que las personas están más alerta y son impactados más fácilmente. Entonces, cualquier sonido extraño, cualquier luz extraña, pues nos impacta más. Pero este tipo de fenómenos han ocurrido todo, ocurren todo el tiempo, han ocurrido todo el tiempo en Colombia. Pero no fue un cielo moto, se trató de un problema de energía en una fábrica de Itagüí. Por lo menos, el ruido que causó miedo en la noche de este lunes sirvió para conocer un poco más de los fenómenos naturales que ocurren a cada instante en la atmósfera.